Damas y caballeros, el día de hoy, plantilla de 3 millones de monedas. ¡Vamos a ello! Las monedas más baratas del mercado están a un solo clic de tu alcance. Búscale enlace en la descripción del video y adquiere el mejor paquete para ti. Además, usando el código de descuento CGW recibes un 5% de descuento en tu compra total. Ya lo sabes, You7buy, la mejor página para comprar monedas. Vaya liada que vio hoy eSports, damas y caballeros. Hoy, eSports se volvió totalmente loco. Sacaron por error un héroe asegurado en un sobre de 25 mil monedas. Esto reventó totalmente. Gino Lash, de costar 2 millones 200 mil monedas, bajaron a 1 millón 100 mil. Yaya Tauré bajó hasta 700 mil monedas. Un caos total y eso reventó. Dime, ¿Tú fuiste el afortunado de abrir un sobre de estos o simplemente te quedaste dormido? Te leo. Pero bueno, 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 el video de aquí nos compete para platicar un poquito de la plantilla que tengo aquí en mis manos, en mis garras. Es una plantilla de 3 millones de monedas. Te la voy a presentar para que tú la conozcas y también te quiero presentar una estrella que la verdad me sorprendió mucho. Y tiene que ver con el sobre del día de hoy, chicos. Vamos a ello. Bien amigos, vamos rápidamente al lío, chicos. El portero que tenemos en esta ocasión es nada más y nada menos que el señor Ederson, que la verdad me ha cumplido muy bien. Una carta que estoy muy satisfecho con ella. Pasamos a los centrales, Edel Militao junto con Koulibaly. Muchachos, lo mejor de ambos mundos. Un tipo que es eficaz, fluido, rápido, versátil. Y un tipo que es un poquito más torpe, pero no deja de ser bueno. Una total mole detrás en defensa. Damas y caballeros. Defensa izquierdo. El primero, claro que sí, tenemos nada más y nada menos que el señor Mendy. Es verdad que por ahí también está Teo Hernández. Por ahí también hay otras opciones, pero creo que Fernan Mendy es mi gallo. Y claro que sí, no puede faltar el tipo de química de arquitecto para que sea mucho más rápido. Vaya cosas. Y el defensa derecho, por supuesto. ¿Quién más si no puede ser el señor James en este caso por química? Porque también está James, está Walker, está Cancelo. Que me han dicho mucho que Cancelo es la opción ideal. Pero la verdad no le llevo a las monedas. Entonces de momento tengo a James. Muy posiblemente después ponga ahí a yo Cancelo, chicos. Medio campo, damas y caballeros. Que creo que estoy más que contento. O sea, realmente estoy muy fascinado con el medio campo. En primer lugar tenemos al señor. ¿Quién creen? ¿Quién creen? Aquí no está, eh. No está en la primera pantalla. En la primera página, perdón. Lo tenemos aquí en la segunda. Claro que sí, el señor Renato Sánchez. Y la segunda, o el segundo mediocampista, por supuesto. Por supuesto, es el señor Engolocante, chicos. Vaya dupla ahí en medio campo. Dos moles. Realmente Renato Sánchez lo hace muy bien. Un tipo físico, versátil, ágil. Sí, es verdad que no es tan técnico como un Valverde. No es tan técnico como un Pedri. Pero realmente cumple bastante bien su función de subir, bajar, defender, atacar. Es muy bueno en esa posición. Además de que mete uno que otro gol bastante lindo. Y cante, chicos. La muralla, ¿no? Nuestro último hombre ahí. Básicamente resguardando esa parte de abajo de la central. Y bueno, chicos. Creo que este mediocampo me parece de lo más fenomenal. Y ahora sí, señores. Pasamos al ataque. Cuatro ofensivos. Cuatro hombres aquí. Extremo izquierdo. ¿Quién si no? Claro que sí. El señor Neymar Jr. Que bien podría ser Vinicius. Que también lo probé. Y a nivel personal me gusta más Vinicius Jr. Siento que es más ágil. Pero Neymar es Neymar, chicos. Y Neymar me da la confianza que necesito. Y por la parte de la derecha. ¿Quién si no? Claro que sí. Tenemos al hombre del Paris Saint-Germain. El señor Lionel Messi. Camiseta número 30. Igual. Cartaza. Igual que a lo mejor. A ver. No tiene alto, alto. Tiene bajo, bajo. De hecho, tiene bajo en ataque, bajo en defensa. Pero me cumple bastante bien. Y créeme que sí. Es verdad que por banda se cansa. Entonces lo ocupo como MSO. Y creo que es una opción bastante importante para mi plantilla. Y adivinen quién tenemos aquí en la delantera. Damas y caballeros. Por supuesto que sí. Los dos delanteros. Los dos hombres de ataque, chicos. Erling Haaland y Kylian Mbappé. Mbappé y Erling Haaland. Están ahí como figuras máximas de esta plantilla. Como pueden darse cuenta. El equipo tiene toda la química completa. 33 de 33. Y esto es gracias al director técnico. Porque tenemos abajo a un señor llamado Nielsen. Que bueno. A ver. Lo puse como noruego. Porque estaba haciendo otras pruebas. Y se quedó el señor Nielsen. Pero realmente puedes poner cualquier director técnico. Lo que importa es que tenga la Liga Santander. ¿Ok? Es importante que tenga la Liga Santander. Para darle química al señor Mendy. Al señor Militao. Las tácticas que actualmente tiene tu servidor son las siguientes. Tenemos presión tras pérdida del balón. 50, 48. Equilibrado. Pases directos. 50, 3 rayitas. 2 y 2. Es lo que a mí me está sirviendo. Son tácticas muy básicas. Yo juego como cualquier persona. No soy ni pro. Tampoco soy el peor jugador. Soy una persona común y corriente jugando en FIFA. Intentando entretenerte. Claro que sí. Esa es mi meta. No intentar hacerte reír un ratito. Pero bueno. Estas son mis tácticas. Las instrucciones también son muy sencillas. Tenemos a los laterales que se queden atrás al atacar. Igualmente para Rich James. Y el único mediocampista que le pido que se quede atrás al atacar es el señor Mgolocante. Y lo demás lo tengo por default. No le muevo nada. No le quito, chicos. Y pues básicamente esas son mis tácticas básicas. Son tácticas muy sencillas. Y bueno. Ojo. O sea. Yo las comparto para que si quieres tú usarlas. Tal. Pero digo. Realmente son tácticas que cualquiera le pueden entrar. Y cualquiera le puede salir. Claro que sí, chicos. Ahí está mi plantilla. Y ojo. Antes de seguir a lo que viene. Quiero decirte que en el sobre del día de hoy. A mí me salió Peter Crouch. Chicos. Es que esos números son de verdad una puta locura. Damas y caballeros. O sea. Seis partidos. Diez goles anotados. Cuatro asistencias. Yo estoy impresionado. Peter Crouch, hermano. Hat trick para el señor Peter fucking Crouch. Peter. 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 Peter Crouch. Güey. Qué bueno es este hijo de puta, hermano. Qué bueno es. Oye, cabrón. Qué pedo con Peter Crouch, güey. Trasco al polo. Te digo este gol. No, 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 no. Me salió, güey. Qué brazo. Y se marchó. Estoy flipado. No puedo creer lo bueno que es Peter Crouch. De verdad es una cosa increíble. Estoy totalmente impresionado por esa pedazo de bestia. Y la verdad, la verdad, te voy a ser sincero. En directo lo probamos. Por cierto, estamos en directo todos los días. Sígueme por ahí, que si no, me pongo triste. Sígueme por ahí. Puse a Peter Crouch junto con Mbappé. Y bueno, hubo cosas muy interesantes. Goles también muy sabrosos, muy bonitos. Y creo que la verdad vale mucho la pena. Yo lo, a ver, te digo, lo agarré en el sobre. Es primer propietario. Muy seguramente lo voy a vender. Pero créeme que me encanta este FIFA. Porque a pesar de que en otros FIFA jugadores altos eran considerados torpes. Pero en este FIFA, créeme que sí, vale mucho la pena. Y otra cosa importante. A ver, no por ser una carta buena, quiere decir que se siga sintiendo. O que se vaya a sentir, mejor dicho, ligero. No, son cartas, digamos, pesadas. O sea, sí tal vez el tema de correr ya no se siente tan lento. Pero sí cuesta trabajo girarlo. Es lo que hay. O sea, no lo vas a sentir igual que un Neymar, que un Mbappé, que un Messi. Porque, pues, no mames, ¿no? O sea, son cosas distintas. Pero lo que yo digo es que gracias al nuevo gameplay. Y gracias al tema del tipo de aceleración, lente, explosión y todo eso. Son cartas que ya se pueden ocupar muchísimo más fácil estos jugadores. Igual, el mismo caso con Erling Haaland. Hay gente que le gustó, hay gente que no. A mí la verdad me gustó. Sí es una carta que me ha encantado hasta ahorita. Pero te digo, lo senté para probar al señor Peter Crouch. Y bueno, chicos, esta es la plantilla que tenemos actualmente. Evidentemente iremos probando más cartas. Me gustaría mucho saber tu opinión acerca de esta plantilla. ¿Qué piensas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Debería vender esto? ¿Debería vender esto? ¿Debería quedarme aquí? Te digo, mi idea principal después es comprar Renato Sánchez One to Watch. Porque creo que es una apuesta bastante interesante. Ya saben que Renato siempre sube de precio. Y creo que el One to Watch no será la excepción. Así que amigos, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado de corazón. Espero que se hayan entretenido y la hayan pasado súper bien. Recuerden dejar un like, suscribirse si no lo están. Y nos vemos en la próxima aquí en el canal de YouTube. Y por supuesto, también te espero en la plataforma morada. En twitch.tv de un alco en GW. Te espero. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.